Bien, estamos de vuelta a Revista Deportiva CDR Deportes y seguimos, seguimos, seguimos rodando y nada, tenemos una visita muy especial está por acá mi amigo Robinson Parra Presidente de la Federación Dominical Dominó Fede II Señor Manuel, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios ¿Estás feliz? ¿Estás tranquilo? Sí, sí, estamos tranquilos Gracias a Dios las cosas en la Federación van muy bien Bien, pero mira, bien, dos actividades una actividad muy buena que fue la del Premundial de Dominó que va a Colombia la cuarta edición que organiza la Federación Mundial de Dominó Fede Mundo grande, bonita, lo que pasó en Santiago, lo que pasó en La Vega o sea, ha empezado bien el año por parte del Dominó de la República Dominicana Sí, ya van los dos primeros Premundiales nos queda el tercero que probablemente lo vamos a hacer aquí en Santo Domingo Ahora, Copa Latina, este domingo 12 del mediodía en el Ministerio de las Fuerzas Armadas tendremos esa edición de la quinta ya de la Copa Latina Sí, la quinta Copa Latina gracias a Dios, un éxito total ya tenemos más de 100 cuartetas inscritas representación de Estados Unidos Puerto Rico, Venezuela, Colombia un éxito total Latinoamérica completo aquí en República Dominicana Quinta Copa Latina de Fede Mundo avalado por la Federación Dominicana de Dominó Ya, y entonces ¿la cantidad de atletas en general? Son 100 cuartetas 400 y pico de jugadores Ahí está dedicada a Nene Cabrera ahí está la promo, ¿verdad? donde está la cantidad de premios organizada por la Federación Mundial de Dominó Fede Mundo será este domingo 6 de agosto en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas este día desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde y lo que garantiza la calidad del evento es la capacidad organizacional que tiene la Federación Mundial de Dominó que encabeza Raymond Isabel y también Fede Dodo esa unión hace que los eventos estén por todo lo alto Sí, gracias a Dios la gente ha estado creyendo en los eventos que nosotros estamos haciendo porque los resultados están ahí la gente tiene confianza premios garantizados esta Copa Latina tiene más de 500 mil pesos en premios así como también tiene paso directo al Mundial de Colombia también lo que es la estadía y todo realmente un éxito total la Copa Latina en pantalla imágenes de la edición pasada del segundo premundial que fue en la cooperativa Vega Real una localidad muy hermosa y entonces lo principal, repito la organización más de 600 atletas del dominó que estuvieron presentes en la cooperativa Vega Real y fíjense el orden es que quiero destacar esto el orden que es lo que caracteriza los eventos que organiza la Federación Mundial de Dominó Femundo junto con la Fede Dodo y entonces los ganadores se fueron contentos se repartió un buen dinero pero también los clasificados al Mundial Sí, claro en Santiago, por ejemplo ganó un equipo de Peravia con todos los gastos pagos se va para Colombia a representar la Federación Dominicana de Dominó en la Vega tengo que decir que la Vega cooperativa Vega Real nueva vez repitió con más de 600 atletas ahí ganó un equipo de Santiago que también se va con todos los gastos pagos a Colombia la Copa Latina tiene muchos premios también con gente que se va a ir al Mundial de Colombia y el tercer premio mundial que nos queda también con muchos premios y una organización como lo que sabe hacer Fede Dodo conjuntamente con Femundo y el apoyo grandísimo que hemos recibido de Raymond Isabel realmente Bueno, mire dime la Federación Dominicana de Dominó después de la asamblea a principios del año como le toca a todas las federaciones hacer una asamblea anual después de esto ¿cómo van los trabajos? ¿las actividades? ¿cómo va todo? La Federación Dominicana de Dominó comenzó su año activo en marzo con una asamblea en esa asamblea se tomaron unas decisiones bastante importantes para la federación y hay unos cambios internos en la federación cuando hay personas que ya no forman parte de la federación porque fueron suspendidos pero la federación sigue actuando en ese tiempo muerto de enero a marzo la federación se dedicó a preparar lo que son los capitanes de equipos también árbitros en toda la provincia hicimos curso de compiladores también ¿las asociaciones ya más asociaciones involucradas ya legalizadas formalizadas ya uniéndose a la federación? Tenemos actualmente 11 asociaciones ya incorporadas gracias a Dios y seguimos contando con el apoyo de este mundo seguiremos y esto nos separa todas las asociaciones tenemos una cola de asociaciones que debido al trabajo y lo que han demostrado están ahí para ser incorporadas y que la federación funcione realmente como una institución que realmente valga la pena y tenga mucho peso ¿subsanado ya el conflicto los conflictos con las personas suspendidas involucradas ya todo tranquilo ya fue emitida evacuada ¿verdad? la resolución que ya entonces limpia todo Sí, actualmente hubo una sentencia el pasado 28 del mes de julio donde ya las cosas están bastante claras y aquellas personas que estaban molestando un poco con el tema de la federación ya realmente con esa sentencia quedan ya bastante abolidos y nada hay federación por mucho Revalidado entonces y sin ninguna duda tu presidencia la federación dominicana dominó Sí, obviamente el trabajo está ahí la asamblea llevo más de 5 asambleas que me me optan como presidente o sea meditan que soy el presidente y son escándalos y cosas del momento cuando una persona queda inconforme a veces es como cuando jugábamos pelota que el dueño del bate si no lo metían se quería llevar es lo mismo que pasó en la federación pero gracias a Dios Bueno, ya todo listo entonces nada preparados ya para entonces esta quinta Copa Latina este domingo en ruta al Mundial de Femundo que será esta cuarta edición en Colombia en octubre Sí, estamos en modo Copa Latina este domingo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Ahí está la promo Más de 100 cuartetas inscritas hasta el momento representación de varios países y premio garantizado un éxito total la Copa Latina De verdad que te agradezco mucho tu tiempo estar aquí felicidades por el trabajo que estamos haciendo enfrente de esta federación el respaldo también que tienes de las asociaciones en lo que habla del trabajo que estás haciendo y tú sabes que la puerta está abierta aquí Manuel, muchísimas gracias realmente siempre tú has sido un colaborador de lo que la Federación Dominicana dominó y gracias por abrirnos y gracias por abrirnos este espacio aquí para nosotros poder promover nuestros eventos y lo que haya estado haciendo la Federación durante todo el año Saludame Raymond Isabel por favor ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, claro bien recibido será gracias un abrazo un abrazo Manuel, muchísimas gracias Robinson Parra estuvo con nosotros nosotros seguimos un abrazo un abrazo